Este martes el alcalde del municipio de Pimentel, Martín de la Rosa, acompañado de regidores y de un representante legal, depositaron ante el Ministerio Público una quirilla contra quien ocupó el cargo de contable en el cabildo del referido municipio por desviación de fondos. El abogado José Gil Payano ofrece los detalles. En la tarde de hoy estamos acompañando al alcalde del municipio de Pimentel sobre un supuesto desfalco que hay en el ayuntamiento de allá, que ha sido debate en los últimos días. Ellos recaudaron la prueba necesaria y vinimos a depositar una querella contra una ex empleada del ayuntamiento para que la fiscalía haga la indagatoria suficiente e indague todo lo que tiene que ver con el proceso. De acuerdo con las declaraciones del abogado, son dos las personas contra las cuales se querellaron. Sí, esa persona responde al nombre de Yanis Ofelia Crucé López y José Luis Sánchez. Ella ocupaba, ostentaba el cargo allá de contadora del ayuntamiento y la otra persona, José Luis, es su esposo, al cual ella mediante nómina electrónica le facilitaba a la cuenta personal de él equi cantidad de dinero sin el ser empleado del ayuntamiento. Según las declaraciones del regidor Luis Rosario, consideró este proceso legal es el primer perdaño para aclarar el supuesto desfalco de la entidad. Y el ayuntamiento ya está dando todos los pasos del lugar para que los informes atrasados que tenía en la Cámara de Cuentas ponernos al día de lo que son la ejecución de esos 30 y pico de millones de pesos que ha utilizado el ayuntamiento desde el año 2017 para acá. Recordamos que el ayuntamiento del municipio de Pimentel está siendo investigado por organismos del Estado Dominicano en busca de esclarecer un supuesto desfalco millonario. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional. Dónde hay siete millones de millones de pesos que tiene asegurados,